Todavía es más intolerable la conducta de algunas personas que para limpiar una ligera mancha en una mano o en la cara, en lugar de emplear el agua, se humedece los dedos en la boca. ¿Qué impresión causarán todas estas personas a los que han de darle la mano después de haberlas visto ejecutar tan exactos? A mí me pasó en la embajada de Belfi. ¿Tenía una manchita? No, yo tenía una manchita en la cara. ¿Por qué? ¿Qué voy a andar yendo hasta el baño? Bueno, uno se dice, fíjese, ¿no? Es un riesgo. Sacarse una manchita en la cara con agua de un baño que uno desconoce es un riesgo. Primero, las canillas de esos baños desconocidos suelen tener dos velocidades. Nada y muchísimo. Y usted empieza a abrir la canilla y no sale nada hasta que de golpe sale una especie de pequeño niágara. Salpica el pantalón. Salpica el pantalón, todo uno sale del baño todo salpicado, lo mira la gente, dice. O tiene que quedarse ahí hasta que se le seque la ropa, es tremendo. Con el secador que hace ruido. Sí, con el secador es el secamano. Echa viento, no más. Bueno, de modo entonces que lo mejor es efectivamente... Y te hace un poquito salida. Ahí ya está, ahí ya está. Ahí te salió. Es utilizando como espejo alguno de los cuadros de la embajada. Los anteojos de alguna persona. Pues en la embajada de Bélgica yo procedí a esta simpática maniobra. Y el embajador se enojó. Se enojó. Y ese que acaba de cometer usted es un acto incivil. ¿Lo echó? No, 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 me lo hizo... ¿Se lo advirtió? Me lo hizo notar ahí delante de todo. Ajá. Y... Y yo me puse mal. ¿Se enervó usted? Eh, le dije... Señor embajador. Señor secretario de la embajada. Señor cónsul. Señor agregado cultural. He visto sospechada mi probidad solamente por atender de un modo razonable a un acto de higiene. Sí, gracias. Quiero decir... No solamente en descargo mío, sino como una postulación de orden espiritual. Que desde muy niño he sido acostumbrado por mis mayores a sacar las pequeñas manchas de mi cara mediante una modesta cantidad de saliva. Este hecho, lejos de ser antihigiénico, revela la honda preocupación que en mi educación han puesto mis mayores. Y usted, señor embajador, que se llena la boca hablando de higiene y buenas costumbres, suele andar, me lo ha dicho su vecino, por la casa descalzo, ofreciendo un espectáculo poco edificio. Ahí dice que yo ando descalzo en los gotes. Y si vos, que un día te fui a visitar a tu casa, y entré porque estaba la puerta abierta, dice, las medias tiradas por ahí, la ropa, una mugre, me dice el tijo. Ah, tenía confianza. Y no, pero es que... En realidad, porque él, la vida oficial es embajador. Ah, está bien. Pero él se gana la vida como quiñelero. No la tiene mucho tiempo. Claro. Y este, yo lo conozco bien. Ahí nos agarramos. Yo ya abandoné, digamos, el protocolo. Le digo, si andás buscando que te meta una piña, te la me. Mirá, le digo, Cachi, que... Entre nosotros no la vas a ir de embajador, vos. Acá, para estos giles. Puede ser, pero yo te conozco del barrio. Vos conseguiste este puesto por un acomodo que yo iba a ir. Trapito Falsol. Y se enojó la gente, ¿verdad? Dice, un momento, dice un tipo, yo no soy ningún gil. ¿Y qué yo? Le pregunté yo. Y dice, soy pesado, me dice. Y ahí se levantó un amigo mío. Que es un agregado cultural de un país, X. Y me dice, vos te haces el vivo con este porque lo ve... Lo ve fácil, y se te el vivo con él. Le dijo al otro tipo. Al otro tipo, le dijo. Y se levantó un amigo del otro y ¿qué te pasa, vos? Se levantó, y le dijo, ¿cómo que me pasa? ¿Cómo que me pasa? Si yo soy el marqué de Pera Tallá, el marqué de Pera Tallá, te había encajado un choque. Y ahí medio, vio, viene el agregado cultural de los Estados Unidos y nos quiere separar. ¿Y vio para qué? Y peor, ah, le metió la mano a uno ahí y dice, ¿qué toca? Sacá los pies. Sacá los pies. Y dice, mira que mi gobierno va a mandar una protesta. ¿Sabes lo que hacemos en la embajada nuestra con la protesta que manda tu gobierno? Sacá los pies ahí que te sirvo. Y por ahí, yo no sé cómo fue, voló una piña. Voló una piña, yo no sé quién fue, creo que era el secretario general de las Naciones Unidas. Y es que... Se agarraron todos. Y ahí se trenzaron todos. Y las mujeres... Y las mujeres... ¡Dejalo, papi! ¡Dejalo! 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 Dice, a ver si este Gil... Dejá, largáme, dice, a ver si este Gil me va a llevar por delante. A ver, dice, ¿en cuántos países fui embajador yo, otario? A ver si se cree que es la primera reunión que vengo acá, que vos venís acá, para comer macita de ojo nada más, diplomático sube, ahí son. Con eso... ¡Atenriz a la luz! Claro, estaba cerca la comisaría. Sí, estaba cerca la comisaría, se ve que algunos vecinos, ya ya, los vecinos tanazos, ya les he visto, de verdad. Cuando hay fiestas hay líos, siempre. Sí. Incluso tienen un vecino al lado, que cada vez que se pelea con la mujer, se le refugia en la embajada. A buscar silo... Le pide a silo político para dormir. Bueno, y fueron a la comisaría, buscan ahí, llegaron los de la yuta, atracaron el mionca, y adentro todo. Sin preguntar al condicionado. ¡Nada, nada! ¡Qué embajador ni que nada! La inmunidad diplomática, dice. Dice, yo quiero acá la impunidad diplomática, dijo uno. Dice, yo te voy a dar impunidad diplomática, ahora vas a ver, dice. Sí. Todo en la sección. 48 horas, dice. Uh, ¿demorados? Demorados. Hay varios que están adentro todavía, porque no tenían documentos. Ah, claro, andan sin documentos. Claro, uno es... Veo los carteles... Acostumbrados que son embajadores, veo que entran gratis en todas partes, todas esas cosas, y no llevan documentos. Claro. ¿Y ahora qué? Hay embajadores que no los conocían ni en el país. ¿Veo cómo son... ¿Pseudo embajadores? Ah, porque dijo ahí uno, dice, mire, acá en el país nuestro las embajadas son una cosa que no le hacemos mucho caso. Y si acá se perdió toda la papelería de la embajada, dijo uno. De otro país, ¿no? Sí. Y eso se perdió. ¿Y quién es el embajador ahí? No sabemos, hace 20 años que lo llaman. Incluso nos habían dicho que había gente que se había instalado ahí, en la casa. Lo que la vieron va a ser, ah, se metieron unos vecinos. Y dijeron, esta es la embajada de la Filipina. Le hicieron ahí, dice, Tomás Gaso. Ah, Tomás Gaso. Un amigo nuestro que es embajador de Filipina. Puso la bandera ahí. Y el tipo pasó un día por una casa que habían dejado ahí, y le puso una bandera y se metió ahí. Claro, veo cómo es el asunto, que la policía no puede entrar, y que se dio una esquema. Y se le descubrió el asunto. Ah, por esa razón. Claro, por esa razón. Mire usted cómo ventilaron todo. Sí, llamaron. No, dice, ahí no tenemos embajada hace 20 años, dijeron la filipina. ¿Cómo, acá hay uno que es el embajador de la Filipina? Dice, no. Nosotros no mandamos nadie. Le se debe ser un imposto.